les presento mi nueva precision como nunca antes vista ahora para compartir sus características específicas ella tiene una longitud de 50 centímetros un espesor de 22 milímetros ella tiene un peso de 340 gramos y ella está súper bien balanceada justo en el medio a los 25 centímetros ahora hablando un poco sobre el material utilizado en mi nueva precision en este caso por primera vez en la historia del biste mis fue utilizado la fibra de lino en conjunto con la fibra de carbono hace que su raqueta precision absorba mucho mejor la vibración y en realidad es una raqueta súper cómoda a la hora de efectuar cada gol en la parte interna tenemos un black eva soft que en combinación con la fibra de lino hace que sea un verdadero placer usarla cuando la pruebes estoy segura que no la dejarás ir no es casualidad el nombre que le hemos dado esta raqueta ya que el carbon frame junto con la fibra de carbono garantiza verdaderamente la precisión en cada vuelo cuando creamos esta raqueta nos planteamos como principal objetivo potencializar mi juego esto lo garantizamos a la hora de reducir el impacto en cada golpe sin duda le recomiendo esta raqueta a cualquier persona que busque conforto y precisión no puedes dejar de ser parte de esta novedad con excepción natural la nueva precision te sorprenderá